Yo le aseguro a mis compañeros que están esperando más allá de este espacio que el esfuerzo de las partes y el entendimiento de los sindicatos no pretendía otra cosa más que llegar al número más justo posible en los términos ya expresados pero también en salvaguardar íntegramente las fuentes del país. No hay peor empresa, dice don Joaquín Gamboa, que la que está cerrada. Y no somos los sindicatos los que debamos de cerrar. Yo quiero agradecer nuevamente a la autoridad, a mis compañeros, por que participaron en la negociación, con quienes también muy responsablemente nos llamaban a reflexionar sobre lo que deberíamos de acordar para que todos saliéramos. Si no, reitero, satisfechos, más o menos con la seguridad de que seguimos a los trabajadores y a México. Gracias.